Soy de Bonilla y represento Puebla La vida a veces es rosa y a veces es negra Todos tenemos historia, esta es la mía Recuerdos en mi memoria Soy de Bonilla y represento Puebla La vida a veces es rosa y a veces es negra Todos tenemos una historia, esta es la mía Recuerdos en mi memoria De morrito mis jefes le batallaron pa' sacarnos adelante A mí y a mis dos carnales Yo era el segundo a veces novia pa' comer Mi jefita se enfermaba seguido y éramos tres A los trece en una fábrica empecé a jalar Pa' ganar dinero y que no faltara el pan En el barrio los compas andaba en el desmadre No faltaban broncas por andar en la calle Le brinqué pa'l gabancho y no tenía remedio para cruzar Me tardé como mes y medio No me rajé, tenía que librarla Por mi familia tenía que rifarla En la esquina de mis tíos acá empecé a chambear En un restaurante y todo empezó a cambiar Pero en un año mi madre murió Y dentro de mí todo se derrumbó Ese maldito cáncer la vida le arrebató Hoy la recuerdo por siempre con un chingo de amor Soy de Bonilla y represento Puebla La vida a veces es rosa y a veces es negra Todos tenemos historia Esta es la mía, recuerdos en mi memoria Soy de Bonilla y represento Puebla La vida a veces es rosa y a veces es negra Todos tenemos una historia Esta es la mía, recuerdos en mi memoria Saludos a mis hermanos, amor para mi esposa Pa' mi hija que está sobre todas las cosas Soy devoto de San Judas, Tadeo y le agradezco Por cuidar de mi carnal cuando tuvo el accidente Me alejé de lo malo porque está cabrón Sé lo que es sufrir, ahora ya tengo un cantón Como el Smiley en el barrio me conocen Esta es mi historia contada en otras voces Soy de Bonilla y represento Puebla La vida a veces es rosa y a veces es negra Todos tenemos historia Esta es la mía, recuerdos en mi memoria Soy de Bonilla y represento Puebla La vida a veces es rosa y a veces es negra Todos tenemos una historia Esta es la mía, recuerdos en mi memoria La vida a veces es negra La vida a veces es negra La vida a veces es negra Esa es la mía, recuerdos en mi memoria